Música Llegamos a jueves 11 de diciembre y a esta hora compartimos los adelantos informativos correspondientes a la edición estelar de Ahora Noticias Vigésima promoción de sexto grado del centro escolar Ascensión Oviedo fue dedicada al cronista deportivo Sinforiano Mayorga Comerciantes ubicados en el parque central solicitan a las autoridades municipales respeten sus espacios durante la feria navideña Policía antinarcótico de Chinandega realizó un allanamiento en el reparto La Florida decomisando cocaína y piedras de crack Mayores detalles de estas y otras informaciones las podrán conocer durante la edición estelar de Ahora Noticias a las 6.30 de la tarde y su reprise a las 9.30 de la noche Música 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 Música